La unidad educativa CASAMA se inaugurará oficialmente el proyecto Mi Escuela Segura que es ejecutado por la Policía Nacional. Al acto han sido invitados los padres de familia para que junto a sus hijos tomen en cuenta las normas de seguridad. Estamos realizando la Escuela Segura en el proyecto denominado Mi Amigo Policía en Mi Escuela. Queremos hacer una invitación a toda la ciudadanía y especialmente a los padres de familia que están interesados en la seguridad ciudadana y en la seguridad de sus hijos. Asistan a la escuela y colegio CASAMA. El día viernes a las 8 y media se va a llevar a cabo la inauguración de la Escuela Segura en dicho establecimiento educativo. ¿Qué nomás se hará ahí? Bueno, como inauguración vamos a establecer brigadas estudiantiles realizadas por los estudiantes del colegio de los altos grados del mismo. De igual manera vamos a llevar a Paquito, que es un muñeco insignia de la Policía Nacional. Vamos a dar una charla de DINAPEN, una charla de antinarcóticos y lo que es también educación vial.